Pérez Celedón estuvo bien representado en Colombia. El pedalista Kevin Granados terminó el fin de semana su participación en una de las carreras más importantes de ese país, el Clásico RCN, una experiencia de primera línea para el joven competidor. Fue la experiencia aquí en el Clásico RCN, mi primera gran vuelta, y bueno, ya se sabía que iba a ser una vuelta difícil de terminar por el nivel que tenía, los rivales contra los que estaba compitiendo, y iba a ser una gran experiencia, ¿verdad? Entonces, eso fue realmente una gran experiencia, correr al lado de gente profesional, gente que tiene muchos años en el ciclismo, gente con muy buen nivel. Competir contra los mejores en un país con larga tradición pedalística fue otro aspecto al que Kevin le sacó mucho provecho. Copamos con la fortuna de tener en el equipo un corredor que estaba peleando el Clásico, que eso le agrega cierto nivel a la carrera en sí, ¿verdad? Que ya no es solamente ir a completar una carrera. Entonces, se convirtió en un reto que, bueno, se cumplimos asumir, ¿verdad? Y muy contentos con los resultados, que tal vez no está uno en las primeras posiciones, pero también hay que entender un poco contra quién se está corriendo, en dónde se está corriendo y al ritmo que se corre, ¿verdad? Que realmente es muy alto. Tras su participación en el Clásico RCN a Granados, se le viene otro gran reto, ahora en nuestro país. Lo que viene es seguir preparándonos, descansar un poco, prepararnos para Vuelta a Costa Rica, que es el gran objetivo del año, ¿verdad? Ir a llegar con las mejores sensaciones a Vuelta a Costa Rica. Talento de Pérez Celedón compitiendo a alto nivel internacional.